Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lulu Support, chicos, vamos a ver qué tal Me queda ya bastante poco support por subir al canal Eh, pues nada, tío, me encanta estar aquí Ah, por cierto, más tiras y runes en la descripción, ¿vale? En el link, como siempre Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hay acción Hay un puto coming, chicos ¿Qué va, Lulu? Toma, rendización Uh, me sacó oro Vale, ha gastado flash, ni da F ¿Lisín last of flash? O él no Sí, uh, perfecto Pues mira, Lisín flash, ni da flash Bueno, sigo comentando Y así que eso, chicos Estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Y estoy con Darka aquí en Curse, pero no tiene micro Me escucha, pero no puede hablar Ah, vas jungla Interesante Pues nada, vamos a ver el bot enemigo What? What the f... Yana ADC Mmm, vale Yana ADC Ok Este día es todo raro Sí, sí, desde luego ¿Qué cojones, tío? Timo el support y ya na ADC Bueno, pues nada Vas a intentar sacarnos oro Ahí está, bien, bien Hay que aprovechar la rendización de la Q Para al menos meterle un básico más Así que by the face Vale, ahí está, bien Nos subimos a la W Para convertir a alguien en ardillita Bueno, en poro, ¿no? Esta skin creo que convierte en poro Eh, Timo está aquí, Timo está aquí, Timo está aquí ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué mod es este, tío? Lol Se ha camuflado Está aquí, está aquí No, está exactamente ahí Así que nada, ya morirá Eh, no me ha dado Uy Ahí está Esa ha muerto Me voy a intentar matar Así que yo me voy Yo no quiero la kill ¡Perfecto! ¡Chócala! No, la verdad es que joder ¿Qué cojones, tío? Esto ha sido muy raro, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? No sé, siento Siento el bot este, chicos No sé Un poco raro, sí Bueno Pusamos este y nos vamos a base Antes de ir a base Intentad siempre pusear la línea full No, no, pírate Intentad pusear la línea full Porque ahora toda esta alada La están perdiendo, ¿vale? Así que Pues eso A ver Si vamos a pillarnos Es que estaba pensando en pillarme La piedra de visión Pero no, vamos a pillarnos Esto mejor Sí Ah, bueno Y antes de irnos El pink Evidentemente Es que aún así Vamos a estar muy puseados Y vamos a necesitar Warch y tal Pero bueno Con esto y el pink Tenemos suficiente Y como estamos yendo tan agresivos Y tal Pues mira Me va a venir bien El colmillo de escarcha Espera, espera Ahora lo reventamos Un momento Ahí Y todo aprovecha, ¿no? Turururum Turururum Que estaba hasta aquí también Que estabais ahí también ¿Qué cojones, tío? Pero ¿qué me estás contando? ¿De dónde coño han salido El timo? Estaba ahí en hierbas ¿Ves? Ay, Dios mío Uy, le está haciendo Baby-sit a Eko, ¿eh? Vete a ayudarle Vete a ayudar a A Eko Un de Drake Tú, 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 tú Dragón, dragón Vete a dragón Vamos a sacarnos la ventaja Esta Coño, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ven, ven, ven Hostia, chaval Y eso es por No tener micro Eso es un mierdas Va, va a ir a por mí Quería ver a por quién iba Y dependiendo de a por quién iba Pues O bien me ponía el escudo a mí O a ti He visto que aún así Seguía por mí Y digo, hala Pues me lo pongo yo Uy, creí que me lo había quedado, tío He visto yendo Así que he dicho Me lo he quedado, no jodas Nada, perfecto Joder, le he dado velocidad Porque creí que iba a entrar ahí Vale Vale Es que así me sacó el oro Antes de irme a base Ah, qué pena, tío Qué pena No Me tiró el G al No me mataba No me mataba Te he todo calculadillo Pero bueno Muchas gracias Nada, vámonos Tío, que Por favor Que tan tierno raro, tío Dios mío Ay, Dios mío Bueno, 006 Uy, la hostia Voy a pillar un ping Ya sabéis, chicos Siempre que podáis Pillaos un ping, ¿vale? Con ping me refiero A la mierda de esta Al guardián de control Estoy yendo, ¿eh, tú? Para el blue, tío Va a hacer un poco error a mí, ¿eh? Voy a mí Espérame, espérame Muy buena, muy buena esa Bien, tengo la assist Perfecto Tengo la assist Buenísima, buenísima Ya sabéis, chicos Si no llegáis a darle Ningún básico al enemigo Y tal Al menos, pues Yo que sé Poner un escudo Alguien de tu equipo Tal, al menos Para tener el assist No, como le puse la E, pues Uh, creí que iba a lanzar La Q al mínimo Veo que no Vamos a bot No hay puto comien Ahí está Ahí está Ahí, perfecto Buenísima Ah, y que no No me jodas que no muere Que joder Creí que matabais a Llana Que haga hasta el Geal, ¿no? Oh, buenísima Buenísima Joder, los putos minion Coño Todo el medio Ahí Ahí no podía hacer nada Nada, está bien Está bien Puto timo con la Q Sí El timo ahí Con esa Q Te ha jodido a lo bestia Yo me he ido Me he metido mucho Para meterle el animalito A Alixin Creí que aguantabas un poco más Ahí en tarde Pero bueno Porque he dicho Lo de que rayados ¿La veis? Pero lo de que rayados Ahí me pica el ojo No sé Que ni idea Voy para allá Toma Joder, meto bastante con la Es verdad Joder, por un momento Es que claro Hace Ya no juego tanto con timo Desde que lo cambiaron Que está bastante guay Pero Cuando está oculto en hierba Se puede mover Estando en oculto Porque eso no lo ha vuelto a cambiar Claro Por eso mismo antes Dije Está aquí Y nada Estaba en todas las hierbas Vale Y no está Digo Si me saco Oro SS No No me saco Oro Tampoco Lo único que me queda Es aquí No Bueno Timo No creo que está aquí Es ese Vamos a pusear No, no Ahí No está No está No está Ya lo he hecho yo Ya tira Yo Q Si esa mierda Es Uy Lee sin emit Ulti Ulti up Mira como me mola Mi porito Voy a poner Yo algo Voy para allá Vale Vas a avisar A vain Uh TP mid TP mid Estoy yendo Estoy yendo Aguanta Voy por bot Vamos chicos Chicos Buenísima Que buena Loco Trata y velocidad Corre Corre Vale Muy buena Buenísima Buenísima Esa Riven ahí Wow Lo he echado bastante bien Oh Lol Como ¿Quién coño Te ha metido tantísimo? Madre Niño Te han quitado un huevo Yo vaqueo Panam 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 Tío A mí esa skin De Darius Tío Que no me gusta La que tiene No sé Tío No me mola Tío Hombre Cabrón La del mate Es la mejor No te jode Pero no Diego Que me gusta Más el Darius Normal Que con la skin Esta Vale Mola Lo del tigre Tras y tal Pero no sé Uh Esa vain Toma Pan Panam 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 Hostias Que cabrón Hostia Ahí se la ha hecho Wow Que cabrón Lol Es que lo sabía Wow No creí Que fuera a hacer ahí Que la tiene a prender Claro Panam 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 Te vienes No vale Vale Se la hacemos No tiene ni flash Ni prender Timo Vamos a por Timo En todo caso No Seta Tío Había una seta En las hierbas Estas Me cago en la puta Ay Que mierda Había una seta Había una seta No caí No caí Wow Quitan un huevo Los cabrones Hostias Quitan muchísimo Entre los dos Habrá que tener cuidado Con este bot Es que en serio Se me está haciendo super rara La puta partida Dios mío Si se la hace Yo creo Wow Lo que le ha metido Chaval Wow Lo que le ha metido Yana sin F Sin F Sin real Vale Voy a cerrar A mí Vale Estoy yendo Estoy yendo Se han ido Joder La puta seta Coño Hostias Tú 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 las mierdas. Le puedo hacer animalito, ¿eh? No llego, no llego. ¡Ah! ¡Lol! ¡Hostia, loco! Además, no me la he quedado con la Q. Creo que me la he quedado con un básico de mi E. Cuando tú das básico, es que también da básico mi porito. Creo que se la ha quedado a él. ¡Qué raro! Si fuera eso, te lo da a ti. Ah, va. Sí, por eso mismo lo estaba pensando yo. Ahora digo, ¿y con los básicos de mi poro me quedo yo la kill? Va, va, ya decía yo. Bueno, entonces yo qué sé. Le habré dado con la Q al final. Que, joder, diría que lo maté justo antes de que llegase la Q. No sé. Ah, creo que iba a entrar ahí. ¡Oh! ¡Venga! ¡Pero sí! Joder, qué asco. Y se la he hecho, ¿eh? Yo que en cuanto salte le meto ahí la ulti y se la hago. Venga, qué falso, tío. Shit. Bueno. ¡Animalito! Ah, qué putos. Qué putazos. Lo que me ha jodido, tío, es que se la ha hecho a Lee Sin y en el aire ha tirado la ulti. Ha sido como, joder, me cago en la puta en el aire, tío. Yo sé que he estado rápido, pero no. ¡Uy, eco! Nada, está muertísimo ya. Buen intento. Tenía que haber esperado más. Cabrón, metí un defarm. ¡Lol! Hombre, llevas 8 kills. Vale, tengo redención, ¿va? Bueno, bien, bien, bien. Ha gastado, está bien. Ha gastado flash. Vamos, corre. Tengo desarmación, ¿eh? Se la he tirado a Lee Sin, ¿eh? Pero vamos. ¿Dónde está Tim ahí? Juraría haberlo visto ahí, no sé. ¡Sí, está aquí, ¿ves? ¡Ah, lo sabía! Si es que lo sabía, joder. ¡Tengo la ulti! ¡Oh, he estado rápido! ¡Vamos! Redención. Corre, corre. Te he puesto el ojudito porque quería que te ibas a meter otra vez. ¡Ah, no! ¡Putas setas, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, cuidado que tiene... Tiene las 5 acumulaciones. Y se la va a pegar ahora esta. ¡Uf! ¡Uh! Ha estado bien, ha estado bien, ¿eh? Mira, mira, ni dale. Vale, aquí está bien, no ha acabado. Más acción. ¡Joder, eh! ¡Qué de acción ahí en un momento, tío! Estás juntita, tú. ¡Vamos! ¡Yo me le di, le di, le di! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buenísima! ¡Uh! No sé por qué se lo pongo en inglés, pero... Nada, vete de ahí. Y me lo vale, si quieres volver. Vuelvo. Fíjate que yo creo que tiene... ¿Ves? Tenía guard. ¡Oh, Riven! ¡Oh, Riven! ¡Hemos visto eso! 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 ¡Me he hecho animadito! ¡Háztelo, háztelo! ¡Bien! ¡No te metas, no te metas! Tengo ulti, ¿eh? Nada, estás tú que se meta ahí en torre. Ni de coño. ¡Uh! Tío, ¿qué? Tío, es que partía más rara, tío. En serio. Es que es para flipar. Me voy a pillar el Solari. Bueno, es que... Sí, me lo voy a pillar. Ni Dalí y Timo. Además, me está metiendo bastante. Está haciendo mucho daño, cabrón. ¡No te metes! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Ay, puto, coming, vein! ¡Tengo! Joder, chaval, que de acción, tío Puta partida, tío Ay, cabrón, ¿qué has hecho ahí? No, ahí la ha cagado Bain, tío Estoy yendo, ¿eh? Convierto en animalito Aprovecha, aprovecha Ah, en vez de meterle la... Se me olvida que va D, tío Veo una llana y digo, va Pero se me olvida que va D, tío, y que mete un huevo con los básicos Uy, ese güey, ese es mi... Ese guard, no lo ha visto nadie No me puedo mover más Porque como hay una set aquí de timo 7-6, qué cabrón Ya lo he visto, hijoputa Cabrón He visto ese guard Vamos a hacer una cosa, como... Esta partida está... Hay demasiada acción Me voy a pillar el ZZ y lo voy a usar en plan bien Como en cuanto a adjetivos Parece ser que no Y ahora por el ZZ De Drake, chicos Pídate full a pegago Nah, hombre, nah Nada más, ya voy 1-3-23 Joder, que de ayuda, ¿no? Chicos, ayudo en todo Voy para allá, ¿eh? El lago no hay malito, ¿eh? Le damos de hostias Está ahí, está ahí en oculto Lo habéis visto, ¿no? No, te... Y nos lo hemos quedado What? ¿Cómo? Aprovechad, aprovechad Joderle Me cago en la puta Tío, es que esta... Esta partida, tío Es que no sé Hola Hi Ah, pringao Ja, ja, ja No, 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 no Lol, es que no tenía like Madre mía Digo, por un momento creí que moría, ¿eh? Creo que todos Vamos, corre Ah, te intentas dar la velocidad y no No he llegado Te he puesto ahí el judo, ¿eh? Vale, buenísima Ponga ahí un ward ¿Para qué tanque? No, vamos a tirar Muy buenas, chicos Le hago animal, ¿eh? Vale, en cuanto vea que se mete a full No, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Hola, ¿a dónde vas? ¡Motivado! 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 ¡Lol! ¿Qué? Que me ha metido la Q, ¿no? ¿Y cómo coño ha llegado la Q? Tengo que verlo en el directo, tío Tengo que verlo en el directo, loco A ver Tío, ¿cómo coño ha llegado el cabrón con la Q? ¿Trató al cacetín? ¡Ah, qué puto! Me la tiró justo, justo antes de hacer el flash Fui a hacer el flash y ya me tiró la Q ¡Qué putada, tío! ¡Qué puto, tío! ¡Qué puto! Joder, por poco, tío No, me voy a pillar el filo este Mejor Qué pena, tío Qué pena Tío, no creí que me matase Maldita Q, ¿eh? Vamos, vein, tú solo ha encontrado Adiós Oh Vale, bien Un puto timo, eh, mírale Te he metido la W Tengo la ulti, eh Ahí está Y ahora otra vez Y ahora esta en acción ¡Vamos! Tengo redención aún Y esas mierdas, eh Y Solari ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Uh! Buena tú Ahí se lo hemos hecho de flipas, eh, niño Vale, así sí Así sí Joder, tío Es que, quieras que no Redención Lo del Solari La E Lo que doble La ulti Son muchas vainas, eh Y lo hago animal, eh En cuanto vea que ¡Animalito! ¿Es un animal? Joder, hasta la cocina está metido, cabrón Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, te la he hecho Animal Bueno, animal Muñequita de nieve No, no, animal Muñequita de nieve Fuck Cuádruple Tú, que se ha hecho una cuadra el puto tío Ay, Dios Putísimo timo, tío El timo de supo Se ha hecho una cuadra, tú Vamos, no me jodas Ha ido dando básicos Y, pues, mira Vamos, no me jodas No me jodas Sí, 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 sí Q básico, Q básico, Q básico Se ha quedado mazo de kills, eh, cabrón Maldito timo, tío Qué partida, por favor Surrealista, eh Un saludo ahí Vamos, Riven Ha puesto el ZZ ahí Yo creo que se ha cagado algo Y ha dicho Uh, bien, se agapó Buena Tengo el ZZ up, eh Tengo que ponerlo a hacer con una torre Que es ahora lo que renta Si lo pones para pushar Ya no ha rentado una mierda, tío Hostia, Vayne Una mierda, Vayne A tomar por culo Hostia, mira Me estoy yendo, eh Es que no me fío No me sé que esté aquí Toma, velocidad Vale, bien, buena Tú, tengo el ZZ, eh Joder, las putas ZZ, coño Me gustaría usarlo, pero es que Hostia, Dario No Jodete Estoy yendo, estoy yendo Vamos, chicos A full Vas, te he dado velocidad Vamos Vamos, coño Tengo la ulti, eh Vale, tú, pongo aquí el ZZ, va Venga, venga Ahí el ZZ, va reventando Coño LOL Lo que mete, tío Chaval Pobre Vayne Se ha quedado, vamos Tengo la ulti, eh Métete a full si quieres Voy a baitarlo un poco Mami ZZZ ahí Puseando Di que sí, coño Si te mete Este tiro a ulti, va Vale, al momento Nada, por culo Para que no haga Redención, eh Le he hecho Muñequito de nieve Buenísima, buenísima Uy, me quedo yo el ZZ, ZZ Di que sí Pues nada, chicos GG Buenísima esta partida Ha sido muy extraña Siento que esta partida Ha sido tan rara, tío Pero bueno Ha sido acción de continua A mí me ha molado A mí me ha molado Me ha gustado Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Y comentaríos ¿Qué os ha parecido LuluSupport Y hasta el siguiente Yeah ¡Gracias!